En Canadá, se ha confirmado que populares youtubers de viajes han perdió la vida en un accidente en una cascada en la Colombia Británica. Riker Gamble tenía más de 1 millón de seguidores en Instagram y fue el co-creador del popular canal de viajes de aventura de YouTube High On Life. The Vancouver Courier informó que el compañero youtuber de Gamble, Alexei Liak y la novia de Liak, Megan SC Rapper, también perdieron la vida en las cascadas Shannon. Hubo informes de que los bloggers de alto perfil murieron tratando de salvar a la joven, quien resbaló y cayó. Un cuarto amigo fue testigo del incidente y corrió por la montaña para pedir ayuda. El cabo Sasha Banks, del Servicio de la Policía Federal de Canadá, dijo que las víctimas tenían entre 20 y 30 años, estaban nadando en un sistema de piscina en la parte superior de las cataratas, y luego caminaron a lo largo de la cornisa poco después, cayendo casi 30 metros. Un familiar de Gamble confirmó su muerte a The Associated Press. Shannon Falls es la tercera cascada más alta de la Columbia Británica y la policía se vio obligada a llamar a equipos de búsqueda y rescate y unidades de helicópteros para recuperar los cuerpos, ya que el terreno, extremadamente difícil, y, muy peligroso, combinado con agua pesada, un trabajo de recuperación arriesgado. La novia de Gamble, Alisa Hansen, publicó un emotivo tributo al joven en Instagram, además se ha configurado una página de XFundMe para ayudar a Hansen. High On Life tenía casi 500,000 suscriptores y el último video del equipo, sobre las mejores cosas que hacer en Bali, se subió hace apenas cuatro días. En 2016, el grupo se vio obligado a pedir disculpas después de caminar en áreas restringidas en el Parque Nacional Yellowstone, alrededor de Grand Prismatic Spring. En la disculpa de Facebook, dijeron que habían hecho una donación de 5.000 dólares al parque y que habían cometido un error que, no refleja nuestro respeto por el medio ambiente. En esta nota, Canadá Youtuber Cascada Ricker Gamble.